... En el tema de hoy de Telescopio Teatro vamos a abordar un problema Que aqueja mucho a nuestro país y es la falta de lectura Nuestros jóvenes no están leyendo Las personas que se dedican a los libros, las editoriales, las librerías Se cuestionaron ¿Será que los jóvenes prefieren los libros en internet? ¿Vamos a movernos hacia allá? Y eso tampoco pasó Los jóvenes no leen libros digitales Y tampoco leen los libros en papel Este problema lo han tratado de abordar las autoridades Y creo que no le han dado a clavo Porque los índices de lectura siguen cayendo y cayendo Que aqueja mucho a nuestro país México es un país donde sus jóvenes no leen Pero afortunadamente hay personas desde la perspectiva joven Que están aportando soluciones y están haciendo trabajo Para que los jóvenes regresen a los libros Y esto es bueno para ellos Es bueno para la industria editorial Es bueno para los escritores Pero sobre todo es bueno para México En unos momentos más Comenzamos y les voy a presentar a mi invitada Gracias ¡Gracias! 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 Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes Estimados profesores, estimados alumnos Estimados padres de familia, público en general ¡Qué bueno que estamos aquí! Hoy vamos a hablar del trabajo que está haciendo mi invitada Abril G. Carrera Que es licenciada en Letras Clásicas Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Pero ella está haciendo una labor padrísima En cuanto a la difusión de la lectura En la divulgación de la cultura A través de un A través de un experimento que ha funcionado bien Y que vale la pena compartirles Que vale la pena que ustedes la sigan Y que vale la pena quizá en el futuro que lo repliquen Bueno, pues está conmigo Abril Hola Abril, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Abril, a ver, ¿por dónde comenzamos? A mí me gustaría que nos platicaras De dónde nace Vamos a empezar por ahí De dónde nace tu gusto por la lectura Ok Bueno, es principalmente gracias a mis padres Ellos son profesores también En sistema de preparatoria Mi mamá ya se jubiló Mi papá todavía es profesor de matemáticas Mi mamá de español Y a ambos les gusta mucho leer Cosas muy diferentes, ¿no? Mi mamá poesía, literatura, todo eso Mi papá ciencia ficción, historia Entonces creo que fui muy afortunada Porque en mi casa siempre hubo libros Y ellos se tomaron muy en serio Eso de darnos libros a nosotros A mis hermanos y a mí Entonces era algo habitual Que cada quincena Llegaran con un librito para nosotros Y pues ahí se me hizo tan natural Algo que yo también veía a mis papás leer Dije, pues esto es algo normal Que pues así surgió Mi gusto por leer ¿Recuerdas tus primeras lecturas? ¿Alguno de aquellos libros Que te haya dejado muy marcada? Sí, me acuerdo Uno de los primeros libros que leí Fue Titanes de la literatura infantil Que es un compendio De un montón de cuentos De los hermanos Anderson No, ¿cuáles hermanos? De los de Hans Christian Andersen De los hermanos Grimm De Perot Todos esos clásicos Esos son como los primeros Que yo me impactaron Oye, sí, te impactaron Porque no tiene mucho que ver Con la versión moderna Que nos llegó de esos cuentos Sino que en sus versiones originales Son, me parecen muy oscuros Sí, son de hecho muy oscuros En ese, por ejemplo Los de Andersen Siempre me parecieron muy trágicos El soldadito de plomo Muy tristes, muy patéticos No sé si patéticos Pero sí muy tristes Y bueno, esas fueron Como mis primeras lecturas Ya muchos años después Ya cuando hice un diplomado En literatura infantil Y pude enterarme De en qué contexto Surgieron todas esas historias Como que todo fue quedando más claro Y aumentó mi admiración Por todas esas historias también Es que era una sociedad más dura Sí Entonces se preparaba a los niños Para otra realidad Pues más bien que ni siquiera Eran tomados en cuenta Los niños estaban La infancia estaba invisibilizada Si ahora ya le ponemos Mucha atención Es algo muy del siglo XX para acá Y o incluso El siglo XIX todavía un poco Pero por ejemplo Cuando surgieron los cuentos De los hermanos Grimm Pues los niños no existían Y esos cuentos Se contaban en las tabernas Y de ahí que tuvieran Mucha connotación sexual Violencia y todo Porque pues no había preocupación Por los niños Entonces ahora Pues ellos más bien Se apropiaron de esas historias Como que lo maravilloso Les llamó más a ellos Y ahora ya esas historias Han sido Pues ya Enfocadas más propiamente A la infancia Cuando empezaban Tus papás A llevarte libros Y empezaste a leer ya Por tu cuenta ¿Tenías algún tipo de literatura Que te atrajera más? No En realidad Siempre he leído un poco de todo Incluso Cuando era más pequeña Leía mucha más literatura De terror Pero creo que Un gran cambio en mí Se dio después de Harry Potter O sea Si recuerdo claramente Que antes leía así y todo Y leer era como Ah Que padre Pero cuando llegó Harry Potter Fue como Una revelación Impresionante en mi vida Que de ahí supe Que yo quería Leer siempre ¿No? Antes era como algo A lo mejor cotidiano Pero que no le daba yo tampoco Mucha importancia Y después de Harry Potter Me impactó tanto Que dije Es que siempre quiero leer Y quiero leer mucho Y de esta cosa ¿No? De Harry Potter Mientras se pueda Y después otras historias Que se parezcan Un poco a Harry Potter O más O sea Como que siento que Harry Potter Marcó un antes y un después De mí como lectora ¿No? Creo que Aumentó mi hambre De conocer más historias Es que Vamos a contextualizar un poquito Harry Potter es muy importante Sí Para mucha gente Es un libro más Ajá Una saga más De literatura Fantástica Juvenil Pero no Es muy importante Yo cuando salió Harry Potter Cuando vi por primera vez El primer libro Yo ya estaba casado Ya tenía una hija Y se lo compré Yo no sabía que había Iban en orden Le compré el tercero ¿No? Y ya después tuve que regresar Y comprar el uno Para Nadie me explicó ¿Qué edad tenías tú? Estuvo bien padre Porque Yo conocí Harry Potter Gracias a la película Tenía 11 años Cuando salió la película Y eras una niña Sí Y entonces En casa de mis tíos Vimos la primera película Y me llamó la atención O sea No la super amé Pero más bien Me llamó la atención Y supe que estaba basada En un libro Ajá Entonces le rogué a mi mamá Porque me comprar el libro Y cuando leí el libro Fue como ¿What? Entonces Leí el libro El primer libro A los 11 Que es la edad que Harry tiene En el primer libro Ajá Y de ahí me fui siguiendo A los 12 A los 13 El séptimo libro Salió cuando yo tenía 17 años Que es la edad de Harry En el séptimo libro Sí Entonces Para mí Harry Potter es O sea Yo soy Potterhead ¿No? La generación de Harry Potter Porque crecí con él Con todos los libros Y las películas Bueno Mi hija tenía No sé Ocho años Por ahí Y yo le leía Harry Potter Para dormir ¿No? Y pues así Fue que conocí toda Muy de forma Sí No es que es un mundo Muy increíble Sí Entonces lo conozco bien Y me parece que Aunque es literatura Digamos Aunque fuera un best seller Tienen mucha profundidad Y mucha La creación de los personajes Se lo tomó muy en serio Esta mujer Y el despertar de la imaginación Y que sembrara El deseo de la lectura Pues me parece fantástico Sí De hecho Algo que me encanta De Harry Potter Es que se puede explorar De muchas formas E incluso ya hay libros He contado como Cinco o seis libros Diferentes En distintos idiomas De personas Que se lo han tomado Muy en serio Y han buscado Las referencias clásicas En la historia De Harry Potter En Latinoamérica Hay uno Que me parece que es Chile O Argentina No estoy muy segura De una chica Que buscó Todos los tópicos Literarios Que tiene Harry Potter Y eso está Impresionante Es que esta mujer No era inculta Para nada Y se basa En mucha mitología Sí Muchísimo No solamente europea Exacto Sí, me encanta A mí me gusta mucho De hecho Bueno, ya hablaremos Después de mi canal Pero tengo la intención Tengo dos videos Hasta ahorita De ahondar Sobre esas referencias Literarias Que tiene J.K. Rowling En su obra Para Pues para que la gente vea ¿No? Porque muchas Bueno Es que yo siempre digo Que hay dos tipos de personas Los que les gusta Harry Potter Y los que no les gusta Y de entre los que no les gusta Es porque no lo conocen O porque No sé A veces pasa ¿No? Que algo es tan famoso Tan así Que todo el mundo lo ama Que tú dices O sea Como por qué yo voy a ser parte De toda esa gente Entonces Pero a pesar de eso Y yo respetando Todas las opiniones Que puedan tener Acerca de Harry Potter Yo insisto mucho Que es una obra Muy muy completa Que tiene muchísimas cosas Que ofrecernos Y que esta mujer Si se tomó el tiempo De poner un montón De referencias Que hasta el más erudito Diría Guau O sea Que hay un guiño Que quién sabe Si todos lo percibieron Pero yo lo percibí Y ahora me siento especial Entonces es como Esas cositas Que a mí me apasionan demasiado No La literatura fantástica Es muy importante Primero No a todo mundo le gusta Hay personas que son cuadradas Y la fantasía Y la imaginación Les hace cortocircuito Entonces prefieren leer Como Ensayos Cosas históricas Blablabla Pero Mucha gente Si es sensible Y su imaginación reacciona Y empiezan a crear Y echar a mandar La imaginación Es muy placentero Pero estos libros Los libros De literatura fantástica Tienen mucha enseñanza Para los chicos Y creo que En el viaje Del héroe Las aventuras Que pasa el héroe Las vives Y tu mente Las hace real Y tú también Las vives Y te enseñan A ser valientes Y a defender Tus valores Claro Que cosa maravillosa Si a mí Creo que Harry Potter Los siete libros Forman una obra Muy muy completa Y por ejemplo El quinto libro Que es Hablando ya más De Harry Potter Un poco Es que en el quinto libro Harry tiene 15 años Y está como en un Pleno drama Adolescente Que cuando yo tenía 15 años Me frustraba demasiado Porque pues me veía ahí Se sentía solo Incomprendido Que nadie le hacía caso Es un libro muy pesado Muy Denso Muy oscuro también Porque se muere Su padrino Ya entendió Que perdió a sus papás O sea Un montón de cosas Que le pasan Y cuando yo terminé De leerlo Hasta me sentí aliviada De tantas cosas Que le pasan Entonces Y después El seis Y el siete Pero yo estaba Súper convencida De que era el libro Que menos me había gustado Por toda esa Marea adolescente Que está ahí volcada Y hoy entiendo Que no Que es uno de los Creo yo Que es uno de los Mejores libros De toda la saga Porque plasmar De esa manera Y que todos los Adolescentes Nos sintamos ahí Sufriendo con Harry Porque realmente Es eso lo que pasa Me parece loable Y algo que también Rescato de esta autora Es que tú lees a Harry Y si estás leyendo Un niño de 11 años De 12, de 13 Hasta 17 Evoluciona Evoluciona Y no estás leyendo A una señora Que te quiera enseñar algo Que es un gran conflicto Y yo lo veo ahora Con la literatura infantil Y juvenil Que siempre Se notan Esos libros Tan intencionados De Es que le debo enseñar Esto a los niños Y pues no La literatura No necesariamente Está para enseñar O no siempre Entonces Si me plantea Muchas cosas Harry Potter Pueden ahora Ustedes ver Que fui alguien Después De haber leído Toda la saga Pues es que Esa edad Y si te acompañaron A lo largo De esos duros años De adolescencia Pues claro Que es importante Tú leíste Harry Potter Sí Te fascinó Sí ¿No? Esperabas el siguiente libro Ya ya Seguro que eras de esas niñas Sí Me formaban en las librerías Todo Contaba los días ¿Ibas disfrazada de brujita? Pues nunca fui tan aficionada A comprarme cosillas Más que posters Pero sí tengo mi capa Mi varita Y todo eso Sí Y los leías Los disfrutabas muchísimo Y te dieron ganas De compartirlo De decirle a los demás Oigan Aquí hay un libro Que me encantó Oh sí Sí De hecho Sí En la secundaria Me conocían Porque yo era la loca De Harry Potter ¿No? Y hablaba todo el tiempo De eso Entonces También en parte Por tanta pasión De Hacia Harry Potter Fue que también Me animé Entrar en el internet Que en esas épocas Ahorita ya es Súper común Que los niños Tengan un celular Y Facebook Y todo eso Yo mi primer celular Lo tuve hasta la preparatoria Y mis primeras redes sociales Como a los 15 años Saliendo de la secundaria ¿No? Y estaba la creencia En general No sé ahorita De que internet Era peligroso Y que si ibas a entrar Debías protegerte Muy bien ¿No? Fijarte bien En qué páginas Te metías Y todo Entonces yo empecé Pues haciendo mis peninos En internet Con un blog Que todavía está activo De hecho Y hablando de Harry Potter Porque pues ¿Qué otra cosa podía hacer? Y pues sí Creo que Representa demasiado Para mí Harry Potter Lo compartía siempre Mi hermana Igual es una súper fan Entonces ya entre las dos Hacíamos ahí Mancuerna Para rogarle A mis papás Todo ¿No? Que nos llevaran al cine Que nos compraran los libros Todo eso Ok Pero a lo mejor Te pasó como a muchos chicos Que acabaron de leer los libros Y tuvieron una especie De duelo Sí Y dijiste ¿Y ahora qué voy a leer? ¿Qué siguió? Bueno Más bien nunca dejé de leer Mientras estaba Harry Potter Y pues leía otras cosas Pero no era la fascinación Pues hubo otros libros Que me impactaron Diferente Por ejemplo Germán Gess Que me acuerdo muy bien Que leí Germán Gess Entre el quinto Y el sexto libro Y que fue como La oportunidad perfecta Porque hablando De este drama adolescente Gess aborda mucho No un drama adolescente Pero sí esta búsqueda De quién eres A dónde vas Todas estas creencias Budistas incluso De sus experiencias En la India El lobo estepario Demián Siddhartha Entonces estas cosas Como muy espirituales Se fueron complementando Bien con eso Con esa parte Que yo tenía De Harry Y en la adolescencia Turbulenta Que estabas viviendo ¿No te hizo mucho ruido Leer a Germán Gess? Sí Diciendo él tan Me impactó demasiado Existencialista Te debe haber puesto A pensar por lo menos Sí muchísimo O sea De hecho Es que sí ¿Cómo lo explico? Sí Definitivamente Creo yo Que todos los adolescentes Más bien Que Germán Gess Es un autor Que todos Deberíamos Y ojalá Leyéramos En nuestra adolescencia Después también Pero creo yo Que cuando eres joven Cuando tienes tus 16 17 años Es cuando Desde los 14 Cuando más Te puede mover todo ¿No? Porque creo yo Que estamos como En una búsqueda De identidad De dónde estamos Para qué Y todo eso Y Gess Puede ofrecer muy bien Muchas respuestas Que nos convenzan Ya después Pues cada quien Va allando sus caminos Pero mientras Creo que es importante Que te muevan el tapete Está bueno Sí Porque si no Vamos nada más Siguiendo instrucciones Sí Exacto Y los chicos Que no lo han leído ¿Qué les dirías? Ah Para que lean a Germán Gess Muchos chicos Nos ven Y seguramente Más adelante Encontrarán Este programa El primer libro Que leí de Germán Gess Se llama Demian Y comienza Con un capítulo Que yo creo Que nos Revela a todos ¿No? Que el mundo Se divide en dos En el bien Y el mal Que todo el tiempo Tus papás Te están diciendo No hagas esto O las personas adultas ¿No? Los que tú consideras Los que son de tu admiración Siempre te están diciendo No hagas esto No te guíes por ese lado Ese camino es del mal Este No te juntes Con esas personas Como que siempre Te dan Un camino Al seguir Y tú los sigues Pues en parte Porque los admiras En parte porque Pues claro Es claro Que el otro camino Es malo Pero llega un momento En que dices ¿Por qué? O sea ¿Por qué Tanta necedad Tanta insistencia En un camino? Entonces este libro El de Demian Nos plantea A un chico Que se hace Ese cuestionamiento Y sin querer Comienza a hacer amistad Con un niño Que es una mala influencia Y esa mala influencia Resulta ser el camino Que lo lleva a descubrir Quién es ¿No? Entonces Creo yo que Si nunca han leído A Germán Gess Deberían darle La oportunidad Con este libro Con Demian Porque ahí Vamos a ver Muchas cosas Ese cuestionamiento Sobre todo Del bien y el mal Que a mí Me parece Como a veces Muy Tajante Y pues no Realmente Todos somos buenos Y todos somos malos Es una cosa Muy interesante Ojalá se animen A darle una oportunidad A Demian Ni hay Solamente bondad En lo bueno Exacto Bien dicen Que somos Una escala De grises Ni todo lo malo Es tan malo Para mí Fue una gran revelación Porque yo hasta Los 12 años 13 Yo sí decía O eres malo O eres bueno O esto está bien O esto está malo O sea como que Si tenía muy marcado Todo Entonces Llego Con Germán Gess O con un libro Quinto de Harry Potter Donde Harry Incluso se vuelve malo Entonces dices Qué rayos No entiendo nada Qué está pasando Me están tirando Todos mis esquemas Que creo que yo Creo yo que es Algo de lo mejor Que te puede ocurrir Que te tiren Todos tus esquemas Oye y mientras Tú estabas Devorando libros Te dabas cuenta De que A muchos de tus Compañeros De chicos de tu edad No leían Sí ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Y pues Después de pensarlo Un poco Creo que sí Influye muchísimo El ambiente familiar O sea es que Yo solo puedo hablar Desde lo que yo viví ¿No? Entonces Como en mi casa Era tan normal Tener libros Y leer Para mí era algo cotidiano Y no entendía Por qué no lo hacían Los otros Aparte De que se tiene De que se tiene la creencia De que leer Es aburrido Que leer Es para que aprendas Algo Y que leer Te hace mejor Persona Cosa que No Ninguna de las tres ¿No? Entonces Yo me acuerdo mucho Que cuando iba En la secundaria Estaba este Programa de libros Del rincón De la CEP Que mandaba Un montón de cajas De libros increíbles Nuevos Y me acuerdo mucho Que en ese homenaje Llevaron un montón De cajas Y el director Nos dijo Pues hay libros nuevos Si quieren llevarse alguno Vayan con la bibliotecaria ¿No? Yo súper ansiosa En la hora del recreo Me formé Bueno Fui la única Y la bibliotecaria Así de ¿Qué? Pues llévate todos Los que quieras ¿No? Nada más anótalos Entonces prácticamente La biblioteca escolar Estuvo para mí Y yo en ese entonces No sabía Qué era lo que estaba leyendo O sea yo elegía Los libros al azar Porque eran tantos Todos nuevos Imagínense Entonces pues yo Los quería leer todos Pero una verdad Que terminas aceptando Como lectores Que nunca te va a dar Tiempo de leer Todo lo que quieres leer Pues fui eligiendo Al azar Y solo años después Ya cuando entré a la carrera Me di cuenta De qué libros había leído ¿No? O sea leí Italo Calvino Chesterton Leía Justin Gardner O sea Pero en ese momento Era como Ah esto está cool O no sé Y solo después supe Que no eran O sea No eran cualquier libro Eran grandes historias Que nos estaban regalando En la secundaria ¿No? Porque finalmente Eso los envió la CEP Mis compañeros no Algunas veces sí leían Cuando yo les hablaba Con mucha pasión de algo Por ejemplo Cuando leí Pedro Páramo Estaba muy No lo entendí O sea Lo leí tres veces Porque la primera No lo entendí La segunda Más o menos La tercera Como que apenas Le fui agarrando el hilo Y toda esta travesía De querer entenderlo Lo compartía con mis compañeros Entonces yo Es que este libro Está rarísimo Y entonces se pusieron Muchos como el reto De ay A que yo sí lo entiendo ¿No? Entonces se hizo Como una dinámica padre En el que nadie Terminó entendiendo nada Pero pues al menos Leyeron Pedro Páramo Ya después Años después Nos reencontraríamos Con la historia Y todo sería diferente Pero en ese momento A los trece años Pedro Páramo Está como Un poco complicado Entonces Sí me daba cuenta De mis compañeros Pero pues al final También tengo la creencia De que la lectura En algún momento Te va a encontrar No necesariamente Todos debemos leer De chiquitos Ojalá sí Sería lo ideal Pues para que te dé Tiempo Porque como dices Hay tantos autores Escribieron Algunos Fueron tan prolíficos Que Entonces tienes que elegir Porque no puedes leer Cualquier porquería Claro Eso también Podría ser Sí Es un debate Muy interesante La verdad Entonces Bueno A ver Este Abril A ver Tenías tu Tu pasión Por la lectura Sí Casi casi Tu adicción Sí Esto Leías porque Aprendías Porque te Te gustan las historias Para escapar De la realidad Pues Todas En algún momento No En la adolescencia Si era mucho Para Para hallar Respuestas Para ver Que Que me podían Decir algo Que no supiera O algo Que resolviera Alguna duda Leo 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 Por distracción Para hacer algo En lo que Por ejemplo Hago muchos Trayectos En transporte Público En la prepa Me echaba Una hora y media En transporte Público Entonces Pues siempre Aprovechaba Para leer Algo Mi creencia Para ponerte A leer Hay demasiadas Todas 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 Ok Bueno Estamos llegando A la mitad Del programa Wow Para Si se va Como agua Es un poco Frustrante A veces Te voy a volver A invitar Porque Tu plática Es muy amena Entonces No vamos a acabar De hablar Todo lo que tenemos Gracias Entonces Es la primera vez Que digo Voy a volver A traer A esta invitada Que honor Bueno Más o menos A la mitad Del programa A mi me gusta Pedir Que Cabina Nos mande fotos Para que nos Platiques un poquito Yo quiero hacer Como que estas fotos En la introducción Para hablar De tu incursión En los medios Ok Bueno Vamos a ver Si nos pueden mandar Fotos Y tu nos vas contando Ok Ah bueno Yo escogí esa Quise ponerte a ti Leyendo Si está bien Ya la que sigue Ok Esa soy yo Ah Esa es una presentación Del libro De una autora Regio Montana En la fil De minería Presentamos su libro Cuentos del más allá Para vivir en el más acá Ok Es Ese es un proyecto Personal Que tengo con una De mis amigas Booktubers Que se llama Alejandra Arevalo Su canal es Sputnik Que Estamos incursionando Bueno Ya tiene Desde hace como dos años Que estamos haciendo Videos especiales Dedicados a la literatura Infantil y juvenil En México Ok Con Toño Malpica Un gran representante De la literatura infantil Y juvenil En México Vámonos Léanlo Y Verónica Murguía También Que ganó el premio Internacional SM En 2014 Con Loba Una novela De fantasía épica Muy interesante También En Bueno Esa es en La fil Guadalajara Que es la gran fiesta De los libros Yo creo que Todos los lectores Adictos Debemos ir a la fil Guadalajara Y ahí estoy con unas amigas Booktubers Y eso fue En la feria Una pequeña feria Intercultural En Tacámbaro Michoacán Que es un pueblito Muy pequeño En Michoacán Que nos invitaron También Fil Guadalajara Otra presentación De esta autora Reggio Montana Que es muy interesante Su situación Porque ella Comenzó Autopublicando Su libro Y después Gracias a todas Estas nuevas Formas de compartir Las lecturas Youtube Principalmente Booktubers Pues ahora Tiene un contrato Con Penguin Random House Y ya Presentó su libro Recientemente En Gandhi Eso creo que también Es Guadalajara Con las chicas De Libros Before Tipos Todas ellas Bueno todas Las que estamos ahí Somos Booktubers Hacemos videos en internet Sobre libros Y hemos creado Un colectivo Feminista Nos dedicamos A leer cada mes Libros Escritos por mujeres Que nos puedan hacer Repensar El rol De la mujer En la sociedad Entonces nos llevamos Muy bien Y ahí nos vimos Por primera vez Algunas de nosotras Porque somos 15 Pero bueno Va a ser medio imposible Que nos veamos Las 15 Porque una vive En Alemania Otra vive En la India Pero ahí están Perfecto Se pueden comunicar igual Sí Y esto fue En la feria De San Luis Potosí Del libro Que también fue La primera vez Que hicieron Un evento Con Booktubers Y me eligieron Como su madrina De honor Me siento muy honrada Por esa situación Eso fue En la feria Del libro De minería Hace como Dos años Con otros Booktubers También este Creo que La más reconocida De los que están ahí Es Faorosco No sé Si algunos De ustedes La conozcan Ojalá sí Su canal Se llama Las palabras De Fa Y en cuanto A Booktubers Mexicanos Es yo creo La más reconocida Ese es un amigo mío De San Luis En la Filig Que también es un evento Muy grande De lectura En México En la Ciudad de México Me gusta mucho A mí Para conocer Muchos autores De literatura infantil Y juvenil Y ahí también estoy Con amigos Booktubers Igual en la Fil En la Filig Que tuve el placer De presentar Un libro Que se llama La ilusión del caos Del autor Regio Montano Carlos Calles Que habla A bordo De esto Del Cli-Fi Que ya Yo creo Ya va a empezar A tener un boom Porque son todas Estas historias Que surgen Que surgen A raíz Del cambio climático Cómo nos podemos Afectar Cómo nos afecta Sí Igual Fil Guadalajara Ok Vámonos más rapidito Memo Porque si no No nos va a dar El programa Sí Todas Esas son De la Fil Con Jaime Alfonso Sandoval Un gran autor También De literatura infantil Y juvenil Muy recomendable Más amigos Booktubers Yoconda Belli Tuve el placer De conocerla En la última Fil La admiro muchísimo Me siento muy feliz También en la Fil Guadalajara Gané El concurso De Somos Booktubers Que es un concurso nacional Pues ya Y también formo parte Del comité lector De IBI México Que nos dedicamos A leer todas las novedades Editoriales Para decidir Bueno Bajo nuestros criterios Lectores Cuáles recomendamos más Para trabajar con niños Y jóvenes Y esta Fue la presentación De la última guía Ahí en la casa De Laura Araucaria Perfecto Pues son todas Y en este En este Recuento De imágenes Que estábamos haciendo Mencionaste Bueno Repetiste mucho La palabra Booktuber Sí Abril ¿Tú eres Booktuber? Sí ¿Y no te da pena? No 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 Cuéntanos Estoy muy orgullosa ¿Cómo fue que llegaste Y te convertiste en Booktuber? Dijiste Yo Quiero ser Booktuber ¿Cómo fue? Fue el azar Y el ocio Esto fue hace cuatro años Yo estaba estudiando La universidad Y pues yo Renté Bueno Mis papás me pagaron La renta para estudiar La universidad Cerca de la escuela De un departamento En un departamento Entonces vivía con mis amigos Creo que no hay nada mejor Que vivir con tus amigos Pero ese día Estábamos especialmente aburridos Yo no tenía nada que hacer Y mi primo Es mi amigo también Estaba estrenando su videocámara Una cámara de video Y dijo Hay que grabar algo Que no sé qué En ese entonces Estaba de moda El Harlem Shake Que era este bailecito Todo tonto Que te mueves Pero es muy divertido Y entonces Se nos ocurrió Grabar ese Harlem Shake Estuvimos cotorreando Ahí un rato Nos volvimos a aburrir Y llegó un momento Que mi amigo dijo Oye pues Tú siempre has querido Hacer como un programa ¿No? Deberíamos hacerlo de una vez Y esto de que yo siempre Quería hacer un programa Es que cuando iba en la prepa En el CCH A Escapotzalco Nos pusieron como proyecto Hacer un programa de televisión Sobre la sexualidad Y yo lo organicé Me puse como la presentadora Y nos organizamos todos Entonces salió de tal manera Que la maestra Quedó tan contenta Que me dijo Que yo debería estudiar Ciencias de la comunicación Que era como mi futuro Y yo dije Ah gracias Pero pues voy para Para letras ¿No? Aún así Se me quedó esa idea Y dije Pues tal vez podría ser algo Aunque no estudie eso Algo que Donde pueda yo hablar Y decir Porque como pueden ver Me gusta demasiado hablar Entonces ya Grabamos ese video Que de hecho El libro que estaba leyendo Yo en ese momento Es La ciudad de Dios De San Agustín Y lo estaba leyendo Por una tarea de la escuela Entonces hablé de ese libro En ese video De una forma Que muchos puristas Les podría dar El paro cardíaco Pero bueno Y lo compartí en Facebook Pero jamás pensé Que lo iba a volver a hacer Yo dije Esto es una cosa De un ratito Para divertirme Y ya Pero al compartirlo en Facebook Mis amigos empezaron a decir ¿Y cuándo subes el otro? Y queremos ver el otro Y yo Querían más Y yo así ¿De qué? No O sea No Porque tener un canal Es mucho trabajo Yo tengo una Es que los medios Son los medios Yo tengo una forma De explicarlo Es que tener un medio Es como tener un dragón Son hermosos Pero si tú no le das De comer Te come a ti Exactamente Y al rato Pues sí Ya no tienes que subir Exactamente Yo nunca me lo había planteado Con seriedad Dije pues un video No hay problema Pero más Darme tiempo para grabar Darme tiempo para editar Y luego que yo En edición Pero seguramente querrías Releer el libro Estudiarlo Investigar un poquito Exacto Entonces La verdad fue Les digo Más casualidad Que otra cosa Y yo dije Pues no Aunque me digan Que siga subiendo videos No lo voy a hacer Porque no tengo tiempo Y no me interesa tampoco Sin embargo Llegó un comentario De un amigo mío Que conocía yo De la facultad Y me dijo Oye Qué padre Que estás hablando De libros Yo también lo hago Y yo ¿Qué? O sea Yo en ningún momento Dije Wow Soy revolucionaria Porque estoy hablando De libros Nunca dan paso Eso por mi mente Pero que él me dijera Que estaba hablando De libros Fue cuando realmente Me hice la pregunta De ¿Qué? Se está hablando De libros En YouTube Que en ese momento De la plataforma Ya tenía cinco años O seis años Siendo muy importante Pero no por los libros Sino por X X cosas Entonces voy a ver El canal de mi amigo Veo que está hablando De libros Y eso me explota la cabeza Y digo ¿Qué es esto? Te motiva Y de ahí Pues veo a todos los booktubers Que estaban en ese momento Que no éramos tantos Si acaso éramos como diez A ver Stop ¿Qué cosa es un booktuber? Los booktubers Somos personas Que hablamos De nuestras lecturas A través de un video En YouTube ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué somos importantes? ¿Por qué los invitan A todas partes? ¿Por qué tienes fotos Con autores? ¿Por qué estás en la ¿Por qué tienes gafete? ¿Por qué te invitan? Esa es una gran pregunta Bueno yo creo que Lo genuino de los booktubers Es que somos lectores Somos lectores Que amamos leer Es nuestra adicción Podríamos llamarlo Y esa adicción Nos transforma Y nos gusta Pues hablar todo el tiempo De lo que pensamos Acerca de nuestras lecturas Y eso por alguna razón A mucha gente le gusta Y la mayoría de la gente A la que le gusta Es gente que también Prefiere leer O que Está buscando su camino lector Y se encuentra con un booktuber Y dicen Ah claro Yo también me quiero apasionar De esta manera ¿No? Sí Entonces Creo yo que eso es un booktuber Y creo yo que también Por ahí Por lo genuino De nuestras De nuestras conversaciones O de lo que nos impresiona Sus opiniones Ajá Nos invitan Bueno quiero creer que es por eso Pero los booktubers Se han vuelto Es como ¿Sabes? ¿Has visto que cuando Cuando presentan un platillo Y te dicen Este Tiene una cama De crema de jerez Con una Este ¿No? Ajá Es polvoreado por encima Con este Ojuelas crocadas Y se te antoja Así Así haces tú Yo vi tus Por supuesto Me puse a ver Que habías hecho Y dije Yo quiero leer ese libro Yo quiero leer ese libro Gracias Y lo que me 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 interesa mucho Es que las editoriales No solamente Los tienen presentes Sino que ustedes Son importantes Para las editoriales Y te invitan Porque un booktuber O un grupo de booktubers Puede hacer que un libro Tenga éxito O que un libro Se vaya a la basura Sí De hecho Sí Ahorita Hay muchísimos booktubers Importantes En cuanto a cantidad De gente que los ve ¿No? Entonces sí son capaces De mover toda una Dinámica Y como colectivo Como colectivo Booktuber Pues hemos conseguido Que se muevan Muchísimos libros ¿No? Yo me acuerdo Bastante persona Normal de Benito Taibo Que se publicó Desde 2011 Pero fue hasta 2014 Cuando tuvo el boom Y fue gracias A los booktubers Porque muchísimos booktubers Se pusieron a leer su libro Les encantó Y todos estaban Haciendo su video También con Nada de Sean Teller O con otros autores Independientes Que lograron Que sus libros Pues fueran leídos Y que además Nos gustaran Y de esa manera También hablando Dando una crítica Favorable sobre algo Pues es que Todo ha llegado Y sí se puede O sea Ha surgido mucho El debate De todo lo De los booktubers Cómo se mueven Con las editoriales Con los medios Si nos pagan Si qué pasa Con nuestras opiniones ¿No? ¿Sería válido Si una editorial Te paga? Sería válido Si te paga Y tú mantienes Tu opinión Genuina ¿No? O sea Sería Lo negativo Es si tú cambias Tu opinión A raíz de ese pago ¿No? Porque te traicionas Claro O sea En un principio Todos los canales Booktubers O al menos De los que yo conozco Y el mío incluido Pues nuestra principal Motivación Es hablar de libros Y compartir Lo que sentimos Por las lecturas Eso es lo que a mí Siempre me ha movido He procurado Siempre moverme Bajo esa línea Y tus seguidores Seguramente confían En tu juicio Sí Pues sí Me han dicho Que esperan saber Qué opino De tal o tal libro A veces Por lo mismo Por el trabajo Que implica Mantener activo Un canal Porque pues no es Solo subir el video Y ya Es responder comentarios Mantenerte activo Con la gente Que te ve Te ocupa Sí Bastante Entonces a veces Sí ha sido complicado Para mí Porque pues no vivo De esto O sea no Booktube Youtube No me paga Por hacer los videos ¿No? O si me paga Me da 10 pesos Al mes Entonces Es algo de lo que Yo personalmente Todavía no vivo Mucha gente Sí lo hace ¿No? Vive de Youtube Y eso es genial A mí me parece algo genial Entonces Pues a veces No me da tiempo De hablar De todos los libros De los que quiero hablar Pero pues también Están las otras redes sociales ¿No? Twitter Facebook Instagram ¿Cuántos seguidores Tiene un Booktuber Influyente? Fahorosco Que yo creo Es la Booktuber Más importante De México En cuanto a seguidores Tiene Más de 300 mil Seguidores Que En comparación Con Los youtubers En comparación Con la gente Que hace videos En internet Y que Es influencer Bueno Como Germán Ajá Como ellos Es nada O sea 300 mil Con los 27 millones De Yuya Ajá 22 creo Tiene Entonces Pues Pues no es tanto Sin embargo Mis amigos Muchos amigos Me dicen Pues los números Es que al final No es tanto Cuántos te ven ¿No? Sino quiénes te ven Y de qué forma Tú estás transmitiendo Lo que haces Eso es Entonces sí Sí es algo Considerable Lo de los booktubers ¿Hace cuánto tienes tu canal? Cuatro años Cuatro años ¿Cada cuánto subes un...? En esta temporada Estoy subiendo Un video a la semana ¿Cuánto tiempo Tardas en generar Un video Desde que te sientas O más bien Decides hablar De X libro Le echas una revisadita Te sientas Lo filmas Luego lo editas ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo te toma? Yo me estoy Tardando dos días Porque Pues por mi trabajo A veces no tengo Como tiempo Para hacerlo todo En un solo día Entonces ocupo Generalmente dos Son pedacitos De tu vida Que le dedicas Sí Entonces Y ahí están Para ti es algo valioso Sí Muy valioso ¿Por qué lo haces? Me gusta demasiado Creo que Así como pude decir Que fue un antes Y un después De Harry Potter En mi vida como lectora Mi vida como lectora También es un antes Y un después De booktube A ver ¿Por qué? Porque cuando no estaba Booktube Yo leía para mí Y Si hablaba de los libros No me interesaba Tanto O sea Y es más Ni siquiera tenía Realmente mucha gente Con las cuales hablar ¿No? Los amigos que les gustaba leer A veces no les gustaba Lo mismo que yo O a veces simplemente Lo que yo opinaba De un libro Me lo guardaba Lo escribía en mi diario O en mi blog ¿No? Y ya Pero después de booktube Me di cuenta De la gran cantidad De personas Que está leyendo De la gran cantidad Que se sentía Igual que yo De que no sabía Con quién compartir Las lecturas Que nos encontramos Y de ahí Pues hicimos click Me gusta cómo hablas tú De los libros Deberíamos echarnos un café Entonces Creo que Booktube vino a transformarme De una lectora Solitaria A una lectora social ¿No? Y ahora Cada vez que hablo De un libro Y bueno Más ahora que estoy Trabajando con niños Y jóvenes también Pues me preocupa mucho Como lectora Hallar esas frases Esos momentos Esas cosas en la lectura Que yo pueda transmitir Para los demás Y que ellos también Puedan ver ¿No? Que es algo que antes No hacía O sea Antes leía Sin importarme el mundo Solamente yo Y ahora leo Siempre con esa idea ¿No? De qué puedo compartir Hacia dónde me va a llevar esto ¿Qué podría hacer A partir de este párrafo? O sea No sé Creo que sí Me he transformado Mucho como lectora Yo quiero saber Antes leías Para ti Y ya Disfrutabas el libro Ahora lees Para la gente Y estás todo el tiempo Consciente De que hay un público De que lo que digas En el futuro Sobre este libro Los va a influenciar Van a opinar Etcétera ¿No te robó eso El placer de la lectura Un poco? No Creo que incluso Más bien Lo transformó O sea No puedo decir Que he dejado De leer para mí A mí me pasó esto Yo tenía hace mucho tiempo Una columna De crítica de cine ¿No? Porque estudié literatura dramática Entonces Sentía que podía opinar ¿No? Y no me gustó hacerlo Porque ya no veía Las películas Estaba pensando Ah voy a decir esto Voy a decir otro Esta va a ser mi opinión Y dejé de hacerlo No estaba padre Claro Creo Es que sí Ya veo Por dónde va Pero Y creo que fue un conflicto Que tuve Hace como Un año ¿No? Que incluso Dejé de leer ¿No? Digo Es otro mito Yo no leo diario ¿No? Sí amo leer Pero Pues leo cuando quiero Y a veces quiero diario Y a veces quiero una vez a la semana Pero en esa época Dejé de leer todo un mes ¿No? Que para mí es demasiado tiempo Y fue precisamente por eso Porque no me hallaba yo como lectora Ya no sabía que estaba haciendo He llegado a la conclusión De que sigo leyendo Porque me gusta mucho leer Y porque todo lo que hago Aunque sea Algo De lo que después Se va a generar algo más No sé Un taller Un video Una opinión Que alguien esté esperando El punto principal Sigue siendo Mi opinión La mía Y lo que a mí me hizo sentir ¿No? Y a raíz de eso A raíz de eso Que yo pueda opinar Acerca de ese libro Que puede ver la gente En eso que yo sentí Entonces no es tanto Uy a ver cómo lo impacto No Sino Que elige esa persona De lo que yo voy a decir Pues va a ser su elección ¿No? Tanto A mí me puedo haber apasionado demasiado Y esa persona puede decir Híjole Como que se nota muy Muy loca Hablando de ese libro Y mejor no O puede ser de Ay mira Me llamó la atención Y mejor sí Entonces creo que no Más bien Me he transformado Como lectora Y me gusta Porque creo que Esa transformación No se ha detenido Me causa curiosidad Que puede haber después Ok Yo te conocí Porque te invitaron Sí Mi editora Mónica Brown Presentó su editorial Nieve de Chamoy Ahí va mi libro Ucus Y ahí estabas tú Sí Y me entero que te invitan Porque eres youtuber Y viendo tu Facebook Me doy cuenta De que te invitan A todas partes Esto A ver ¿Qué se siente? Que las editoriales Te dediquen tiempo Que te estén invitando Que estés yendo a eventos Que conozcas autores Pues yo me siento Muy privilegiada Y muy honrada También por todas Las invitaciones Sobre todo Por darme cuenta De que mi opinión Es tomada en cuenta ¿No? A veces creemos Que lo que decimos No es importante O no es la gran cosa O qué rayos Voy a estar haciendo Yo un video O por qué A la gente le gustaría Y finalmente Yo creo que La autenticidad O lo que te llena El corazón Es lo que transmites ¿No? Entonces yo me siento Muy feliz Muy honrada De que me inviten Ojalá me sigan invitando Quisiera también Seguir construyendo Mucho a raíz de la lectura Porque pues es mi vida Yo no podría explicar Mi vida sin leer ¿No? Y más Mencionabas hace rato Que los jóvenes No leen Y yo digo que sí leen A lo mejor no leen Lo que todos quieren que lean ¿No? La gente Los maestros Los papás Y creo yo Que hay que desmitificar Muchas cosas Sobre la lectura Eso es lo que me gusta De Booktube ¿No? Que somos personas Pues no eruditas O no en este canon Elitista ¿No? Que te está hablando Del libro El gran autor Te está diciendo esto No, soy yo Me puedes ver Aquí estoy Y te estoy compartiendo Esto que es mi pasión Y me encanta Entonces Me gusta esta idea De desmitificar la lectura Y llevarla a los más ámbitos posibles Porque sí Todos Deberíamos tener La dicha De conocer un gran libro Se nos está acabando el tiempo Sí Viene la última pregunta Ok Trata de responderla Muy rápido Muy concretamente Oye ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción Que te ha dado ser youtuber? La mayor satisfacción Son las nuevas amistades Que he creado Ah Está padre Oye Abril Supongo que la gente dice Le da curiosidad Te quiere conocer ¿Dónde te encuentran? Ok Me pueden buscar en Facebook Y en YouTube Como Ensayos de Abril Y también en mis demás redes sociales Que son solo Twitter E Instagram Como Abril G Carrera Y ahí estoy Carrera con Con K Ok Carrera Así mi apellido En realidad es con C El original Pero pues ya saben K Te acercaste a los libros De Nieve de Chamoy Sí ¿Qué has encontrado ahí? Pues Tuve el placer de leer Sexo Chilango De Mónica De Mónica Mastodonte Jaime Reyes Y Oasis Y Oasis Teme Pardo Además de la De Gerardo Choa Sandí Los 80 años De la batalla Cultural De las batallas Culturales del fondo Sí Estoy muy pendiente De tu De tu canal Porque yo quiero ver Lo que dices De nuestros libros Sí Ahí Me han gustado mucho Por eso también Me sentí muy feliz Cuando ya se Volvieron una editorial En físico Sí Me sentí muy emocionada Porque hasta ahora Todos los libros Que he leído de ahí Me han gustado muchísimo También Muy bien Bueno Estamos concluyendo ya Este programa De Telescopio Teatro Muchísimas gracias Abril Por habernos acompañado Gracias a ti Por la invitación Yo quisiera Pues la idea era Apoyar un poco tu canal Y hacer que los jóvenes Vieran A un joven Bueno una chica Tan tan jovencita Como tú Hablando de libros Como invitándolos Y quitarles precisamente El monopolio Como de recomendar Libros a los maestros Sí A los señores A los papás Si no Entre los jóvenes Dicen Este libro está padre Chútatelo Sí Bien Bueno amigos De Telescopio Teatro Estamos terminando Nuestro programa Si quieren saber más De nuestra pequeña Productoria teatral Aquí tenemos www.telescopioteatro.com Estamos terminando Muchísimas gracias Hasta la próxima semana Hasta luego Ok ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!